Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Bienvenidos a Insular Press Noticias. Este servidor, Daniel Newbold, los invita a estar con nosotros por los próximos minutos y el más completo resumen informativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aquí están nuestros titulares. Luego de haberse construido los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales celebrados en la isla de San Andrés hace cuatro años, este es el estado en que se encuentran hoy en día. Se buscan responsabilidades para la recuperación de las obras que fueron hechas con inversiones millonarias en su construcción. El gobierno local y la policía adelantan operativos para retirar motocicletas que vienen construyendo la vía en el sector del Norten. El pasado puente festivo, Insular Press fue testigo del retiro de motos y su colocación en la grúa para su remolque. Malestar entre los habitantes del barrio El Valle se registra por el espectáculo dantesco que presenta el árbol de mango, talado por el propietario de una vivienda aledaña al mismo. El gobierno departamental informó que no tiene responsabilidad alguna en el proceso. Los equipos de Jimmy Motos, Super Deport, Sopeza y AMB Cayo fueron los ganadores de la jornada del fin de semana del campeonato de veteranos que se celebra en la cancha del Maracaná en el barrio Obrero. El gobierno departamental anunció la reactivación de las actividades culturales nocturnas del Caribe. El lanzamiento se hizo este fin de semana con las agrupaciones de la banda juvenil de músicos y la agrupación típica Red Crack. Muchísima atención que en las últimas horas Andrés López, empresario encargado de la realización del gran concierto, el cual no pudo realizarse debido a la ausencia de la figura emblemática del género de reggaetón. El artista puertorriqueño Don Omar habló para Insular Press Noticias. Manifestó de manera categórica que fue responsabilidad del artista el no presentarse en el territorio insular. Asimismo, informó acerca de pérdidas cercanas a los 700 millones de pesos. Bueno, nos encontramos con Andrés López, organizador también del evento de Don Omar, la cual no se realizó en la isla de San Andrés. Andrés, una pregunta muy concisa. Vamos a preguntarles para ver por qué Don Omar no se presentó en la isla de San Andrés. Don Omar dice que primero no hubo un avión, luego que hubo un avión para cinco, habiendo ocho personas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? Bueno, al respecto te comparto que hubo una falla logística con el tema del tiquete. Al momento en el que él se presenta al aeropuerto, el nuevo figura tiquete para él, lo que nosotros hacemos es buscar un plan B, una manera de solucionarlo. El club de Don Omar principal son 21 personas que ya se encontraban en la isla y a ese grupo le faltan ocho personas, que son el manager, Nati Natacha, Psycho el Terror, un equipo de seguridad y él. Eso suma ocho personas. Esas ocho personas tenían un vuelo charter programado desde Miami. Venían Miami-San Andrés. Si Don Omar no llegó a Miami por el vuelo que no pudo conseguir cuando llegó, que nosotros no emitimos ese tiquete, lo que hicimos fue buscar un plan B. Contratamos un vuelo charter para que lo trajera desde San Juan de Puerto Rico hasta San Andrés. Un vuelo charter directo, donde él no tuviera que desplazarse, hacer escalas, ni parar en Miami. Lo que hacía era encontrarse acá con su equipo. Le brindamos esa oportunidad, contratamos a Miami en el Charter, enviamos todos los elementos para realizar ese pago y cuando ya teníamos todo listo, Don Omar nos dice, no voy a ir. Entonces nosotros lo que hacemos es programar otro vuelo charter para el día siguiente. ¿Hubo o no hubo contratación con Don Omar? Sí hubo contratación con Don Omar. De hecho nosotros desde el 29 de septiembre del 2011 hicimos el primer depósito de 20 mil dólares en la cuenta en Estados Unidos de Juan Toro. Juan Toro es el booking de Don Omar, Tego Calderón, Ivy Queen y grandes artistas en todo el mundo. Él recibió su depósito en esa época y simultáneamente cuando Don Omar estaba haciendo sus giras por Colombia, nosotros fuimos la agencia encargada de emitir los tiquetes de Don Omar. Emitimos tiquetes por 30 mil dólares a la empresa que maneja su booking en Colombia y con eso completamos 50 mil dólares que era el anticipo necesario y obligatorio para Don Omar. O sea que obviamente recibió un anticipo el representante de Don Omar. Existió un anticipo desde el año 2011. Ustedes mantuvieron un avión fletado durante una semana con toda la infraestructura del concierto. ¿Cuánto les costó y eso por qué mantuvieron varios días de logística en la isla? Si desde el jueves el concierto estaba ya cancelado. Bueno, nosotros inicialmente cuando el jueves se presenta esta situación en comunicación directa con su manager en Estados Unidos o el booking Juan Toro, él nos informa que es factible hacerlo el día viernes porque la fecha se encuentra disponible. El día sábado irá a El Salvador y el domingo nuevamente queda disponible. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos comunicamos con la gobernación, nos contamos que es posible que el día siguiente Don Omar venga. Ellos nos expresan que si él lo manifiesta en su cuenta de Twitter, perfectamente organizamos los papeles para que el show se lleve a cabo. Entonces ¿qué hacemos? Dejamos el avión, dejamos el escenario como está, completamente organizado y esperamos la comunicación del manager de Don Omar para lograr efectuar el show el día viernes. Él nos manifiesta que el viernes es muy difícil porque le da miedo perder los vuelos de conexión que tiene para llegar a El Salvador. Que con toda seguridad si los vuelos están programados, si todos encuentran orden el día domingo, él viene a San Andrés. Lo ratifica en conversación con su manager y representante en Colombia. ¿Qué opina usted del artista con simplemente un trino de Twitter haya sepultado todo el trabajo organizacional que han hecho ustedes durante estos meses que estuvieron aquí en la isla de San Andrés? Pues me parece nefasto, pero aquí hay una desinformación y también una manipulación de la información. Realmente no conozco la estructura interna de Don Omar, pero su representante en Colombia tiene muy claro, y nosotros tenemos todos los documentos que manifiestan y ratifican que los contratos se hicieron con anticipación, los depósitos se hicieron con anticipación. Los convenios entre la empresa que lo representa en Colombia y nosotros están con tiempo de antelación. Entonces, que él diga que nunca existió contrato, que después lo buscaron, todo eso es completamente falso. Eso es falso completamente porque él incluso en su página de internet, desde enero, febrero de este año, tenía publicada una fecha en San Andrés. Ya aparecía esa publicación de la fecha, que él iba a estar aquí en el mes de junio. Aparecía el 16 de junio. Quienes visitaron la página en esa época, Don Omar Orfanato Music Group, aparecía ya la fecha publicada. Estaba errada en la fecha, pero ya aparecía en su booking. ¿Cree usted cuánto dinero han perdido sobre este desconcerto? Hasta el momento llevamos invertidos casi 700 millones de pesos. Sin contar lo que vamos a tener que invertir para la devolución, porque a todas las personas, a todas, vamos a devolverle su dinero. Hace exactamente cuatro años, en la isla de San Andrés y en Providencia, se construyeron escenarios deportivos con ocasión de los Juegos Deportivos Nacionales, que se celebraron en el año 2008. Hoy el estado de los escenarios deportivos es deplorable. Por ahora, el gobierno departamental adelanta un estudio para establecer la condición real de los escenarios, los cuales tuvieron una inversión millonaria en su construcción. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos sobre la gradería del estadio de Softball Juan González Cornet. Un escenario que había sido construido para la realización de la sede de los Juegos Deportivos Nacionales para el año 2008, y que tan pronto se realizó su culminación el año inmediatamente anterior. Este escenario tiene una gran cantidad de defectos que fueron dados a conocer por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos acá en la isla de San Andrés. Como es que colapsó una de las graderías, exactamente la del lado izquierdo de este escenario deportivo, porque a la hora de hacer las excavaciones no se sembró el cemento ante la roca que está en el fondo de la isla. Nos encontramos en las afueras del estadio departamental de fútbol Erwin O'Neill, un escenario que también ha sido muy polemizado, porque desde el momento de su construcción se han detectado una gran cantidad de fallas, de falencias y de defectos que lo han hecho un escenario anómalo a la hora de entregarlo a la comunidad de las islas. Nos encontramos en las afueras del estadio departamental de béisbol Will Gormey, una obra que su costo asciende cerca a los 2 mil millones de pesos, y que desde el momento de su construcción ha sido muy cuestionada, tanto por los habitantes de la isla de San Andrés como la familia deportiva existentes en las islas. Algo que fue muy polemizado al momento de su montaje fue esta estructura metálica, ya que según la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de la isla de San Andrés Aiza, no es la que corresponde al hábitat de acá en la isla de San Andrés, ya que esta presenta algunas corrosiones. Vale aclarar que los escenarios incluidos para los Juegos Nacionales de 2008 fueron recibidos a satisfacción por el gobierno anterior con algunas observaciones, también es bueno resaltar que cada uno de estos escenarios tiene muchos problemas en su estructura, el de basquetbol por ejemplo tiene problemas con la cubierta, ha tenido mucho deterioro por lo que se venía diciendo que ninguno de los escenarios había sido recibido a satisfacción, y al llegar en enero la actual administración pudo percatar de que acercándose a Fonada y a Coldeporte ante Fonada estos escenarios fueron recibidos. Queríamos saber cuáles son los defectos a la hora de la construcción que tuvieron los escenarios y las observaciones que hizo el gobierno cuando los recibió. Bueno yo creo que ese diagnóstico de los defectos de cada escenario más puntualmente lo podría dar la Secretaría de Infraestructura quienes hicieron una evaluación a fondo al respecto. Sin embargo en el estadio de béisbol que es el que más tiene situaciones dramáticas en cuanto al fluido eléctrico, nunca se colocó la luz, tiene problemas con el drenaje, tiene problemas en cuanto a los tableros electrónicos, y entre esos muchos otros problemas, el de softball también tiene muchos problemas de desnivel en el campo, también las luminarias, debieron instalar 8 luminarias, se instalaron únicamente 7 y también presenta un grave deterioro. En el caso del escenario de fútbol presenta también unos deterioros, yo creo que estos deterioros han sido más que todo porque se tenía la percepción de que los escenarios nunca fueron entregados, de pronto no fueron entregados por parte de Coldeportes a la administración departamental, pero de igual manera la administración anterior procedió a recibir los escenarios por parte de Fonada. En este momento Coldeportes tiene, cursando una demanda contra Fonade por el recibo de estos escenarios deportivos. La Policía Nacional adelantó el pasado fin de semana un operativo para despejar las vías de vehículos mal parqueados en vías principales de la isla. El sector de la avenida o de la vía peatonal, ubicado al norte de la isla de San Andrés, fue el escenario donde estuvo Insular Press para registrar las imágenes de las motos que fueron removidas e inmediatamente montadas al remolcador. Como el casi cumplimiento literal de una, entre comillas, promesa, las autoridades de policía del departamento vienen cumpliendo con el retiro de motocicletas y demás vehículos que estén invadiendo u obstruyendo las vías del territorio insular. El pasado puente festivo fue testigo de cómo muchos vehículos fueron retirados por agentes de la policía, acompañados estos de operarios de la grúa, contratados por el gobierno departamental, para adelantar este proceso en los sitios donde mayormente los propietarios de vehículos parquean sus motos. Hace dos semanas, el director de la Oficina de Tránsito y Transporte del departamento, Juan Carlos Rosso, informó acerca de las acciones de la administración local para despejar las vías de vehículos mal parqueados, los cuales serían retirados del lugar y llevados a la grúa respectiva. Los propietarios de las motos retiradas deberán cancelar las respectivas multas de rigor y el tiempo de permanencia de los vehículos en los sitios de retención de las motos recogidas, informó el funcionario en su momento. El gobierno departamental de las islas hizo el lanzamiento del tradicionalmente conocido Caribbean Evenings, un evento cultural que reúne lo mejor de la cultura isleña, también de los mejores expositores de la tradición cultural, musical y oral del archipiélago. También sirvió de oportunidad para que el gobierno departamental anunciara el apoyo a la banda juvenil de músicos y de la agrupación típica Red Crab, las cuales vienen haciendo presentaciones en vivo durante los pasados fines de semana. Como parte de una política departamental para reactivar las actividades culturales los fines de semana, el gobierno departamental inició en el sector del centro comercial New Point las actividades del Caribbean Evenings con la participación de la banda juvenil departamental de músicos y de la agrupación Red Crab. Cientos de turistas se agolparon en el centro comercial New Point para participar de la actividad, la cual se tomó las principales horas de la noche. Se espera que el gobierno departamental con esta importante iniciativa pueda seguir inyectando recursos a la fundación de la banda juvenil departamental, la cual invierte recursos para la compra de instrumentos musicales e igualmente para la preparación de los jóvenes músicos de la isla. La stea de la banda juvenil departamental de músicos y de la agrupación dura. La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados y lograr muchas sinergias en la red, las cuales sin embargo no han sido calculadas. En la isla de Providencia, disfruta de toda la riqueza de la isla en un ambiente familiar. Hotel El Pirata Morgan, confortables habitaciones con aire acondicionado, televisores, piscinas, salón de conferencias, servicio de internet, supermercado, terraza bar, restaurante, hotel El Pirata Morgan, en Providencia. Teléfonos 514-8528, 514-8232, hotel El Pirata Morgan, el confort, fuera de fuga. Un gran malestar se registra en el barrio El Bait, luego de haberse talado el árbol de mango o planta de Uriel, que estaba sembrado en esta importante parte de la isla de San Andrés y que estuvo dando sombra y frutos durante muchos años. Al parecer, el propietario de una vivienda que se sintió molesto por la presencia de este árbol, adelantó la tala de él mismo. El gobierno departamental ha manifestado no tener responsabilidad en este proceso, del cual ya ha habido manifestaciones por parte de líderes comunitarios del sector. Sumado a los reclamos por un mayor cordón de seguridad y estrategias para poder reducir actividades entre los jóvenes consumidores de alucinógenos en la zona, ahora los habitantes del barrio El Bait reaccionan ante las acciones tendientes a la tala de un árbol frutal en esta parte de la isla. Buena sombra y frutos alimenticios ha venido ofreciendo durante muchos años esta enorme planta de mangos, que al parecer, por la acción egoísta y personal de un morador de la zona, se ha procedido a la tala de este árbol que llevó a la reacción de los habitantes de la zona. Sendas acusaciones han sido dirigidas en contra de la gobernación, en específico a la Secretaría del Interior, oficina que ha manifestado a través de su titular, la doctora Emiliana Bernard Stevenson, no tener ninguna responsabilidad en el proceso. Según los expertos, el árbol de mango, o planta de Uriel, suele ser un árbol leñoso, que alcanza un gran tamaño y altura, con árboles más grandes, como si tenía una plantación de cocoteros, siempre hace una obra mágica. Siempre y cuando sea en un clima cálido, la misma se ha venido cultivando, aunque no suele alcanzar una gran altura. El pasado fin de semana se cumplió una fecha más del torneo de fútbol celebrado en la cancha del Maracaná, y también de primera categoría, la cual se viene celebrando igualmente en el Estadio Erwin O'Neill. El equipo Super D por Sopeza, se destacó por su victoria de gran importancia en este importante torneo en la isla. En el fin de semana se jugó otra fecha más del torneo de veteranos, de la cancha del Maracaná al norte de la isla. En el partido a segunda hora, el equipo Jimmy Motos, le ganó cuatro goles por dos al equipo del Bight. En el tercer encuentro, Importa Hora AMB, cayó ante el equipo deportivo John Bill, dos goles por uno. En el fútbol de primera categoría, el equipo Super Deport de Sopeza, le ganó al equipo del Back Road, dos goles por uno, en un partido muy cerrado. Este miércoles será el sorteo para definir los partidos que se jugarán la próxima fecha, la cual se realizará este domingo. El equipo Super Deportivo de Sopeza